Bueno, novedades del centro de salud de la localidad de Ricardone. Nos pusimos a trabajar en el consultorio externo en el cual agregamos otro médico de familia, médico clínico, agregamos a un traumatólogo, el doctor Francisco Juan, la guardia activa 24 horas, con chofer, con médico activo en el lugar que está desarrollándose hace ya un mes, es un éxito. Vine a hablar con el intendente, le hice el pedido de si se podía llegar a colocar un equipo de rayos X, así que estamos en un proyecto muy lindo, que me dijo que sí, que lo iban a evaluar. Así que si tenemos suerte en unos meses, el centro de salud podría llegar a contar también con el diagnóstico por imágenes de la radiografía, que es algo para los médicos de guardia y para los que hacemos consultorios, es algo muy útil hoy en día y que la población se pueda terminar de desarrollar y hacer todo acá sería muy interesante en vez de viajar a otras localidades o a otros hospitales por una simple radiografía. Justamente el trabajo insensable que estás haciendo todos los días va dando sus frutos de a poco, más allá de estar llegando al final del año, el trabajo sigue. Sí, sigue, sigue. Estoy saliendo de la reunión por el equipo de rayos y bueno, estoy muy contento y sí, tenemos la otra parte del tema vacuna que está acomodado y que fue un éxito las campañas de vacunación, que seguimos a lo que norma las normas y reglas provinciales y nacionales, respetando el carnet y el calendario. Y con el tema móvil tenemos una ambulancia de emergencia y una ambulancia de estralado, dos diferentes, con dos choferes distintos a disposición de la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.